La quinta de las ocho hermanas Dime la verdad, ah, cuando acabará, ah, es cuestión de tiempo, simplemente el tiento, nuestro verbo amar Llorando está la palma, con lágrimas de fuego Bailando con el alma, en la incertidumbre y vestida de miedo Sonrisas en los huesos, dibujan el relieve De una oración sincera, bendita tú seas, virgen de las miedes La luna contempla indolente como el insomnio convierte los días en noches empiternas Y una duda desnuda juega a quedarse perenne como un dragón en la mente de sus gentes Dime la verdad, ah, cuando acabará, ah, es cuestión de tiempo, simplemente el tiento, nuestro verbo amar Llorando está la palma, con lágrimas de fuego Bailando con el alma, en la incertidumbre y vestida de miedo Sonrisas en los huesos, dibujan el relieve De una oración sincera, bendita tú seas, virgen de las miedes Llorando está la palma, llorando está la palma, con lágrimas de fuego Bailando con el alma, en la incertidumbre y vestida de miedo Sonrisas en los huesos, dibujan el relieve De una oración sincera, bendita tú seas, virgen de las miedes De una oración sincera, bendita tú seas, virgen de las miedes De una oración sincera, bendita tú seas, virgen de las miedes